Bella Cat le entra a los tumbados. ¿Dejará el reggaetón? Ya sabemos que a todos nos encanta un buen chisme, y este es de esos que no pueden dejar pasar. Bella Cat, una de las reinas del reggaetón mexicano, ha estado arrasando desde que lanzó su hit Gatita. Su carrera ha subido como la espuma y ha ganado miles de seguidores no solo por su carisma, sino también por su historia de superación y éxito. ¿Pero qué creen? Katherine Huerta, mejor conocida como Bella Cat, decidió darle un giro inesperado a su carrera musical. Así es, racita, como lo escuchan. En medio del boom de los corajos, nuestra querida Bella Cat se ha aventurado al mundo del regional mexicano. No se podía quedar atrás y se sumó a la ola con su nuevo tema La Abogada. Esta rola es una respuesta a todas esas personas que han estado en su contra y no quieren verla prosperar. Con un toquecito de rebeldía y determinación, Bella Cat nos muestra que está lista para enfrentar cualquier obstáculo. Aunque La Abogada fue lanzada desde hace un año, pues recientemente ha surgido en TikTok y se ha vuelto viral. Ahora podemos escuchar a Bella Cat cantando el ritmo de los corridos, al igual que grandes figuras como Natanael Cano, Peso Pluma, Gábito Ballesteros, Junior H y otros. La canción ha ganado popularidad y muchos fans han aplaudido su incursión en este género tan querido por muchos. Este cambio de estilo musical ha sorprendido a sus seguidores, pero también ha sido bien recibido. Bella Cat ha demostrado que tiene talento y versatilidad para moverse entre diferentes géneros musicales sin perder su esencia. Con La Abogada no solo está explorando nuevas facetas en su carrera, sino también está enviando un mensaje claro de resistencia y lucha ante las adversidades. El éxito de Bella Cat en el reggaetón y ahora en el regional mexicano es un testimonio de su dedicación y pasión por la música. Desde Gatita hasta La Abogada ha demostrado ser una artista completa y en constante evolución. Su incursión en los corridos ha añadido una dimensión en su carrera y ha ganado aún más admiradores. Así es, morrillos. Sigamos pendientes de Bella Cat porque seguramente nos seguirá sorprendiendo con musiquita. No cabe duda de que está aquí para quedarse y seguirá conquistando canciones con cada rola que saque. ¿Y ustedes? ¿Ya la escucharon? Cuéntanos qué opinan. Los estamos leyendo y recuerden no perderse ningún detalle de los chismecitos más top del momento. Síganos en nuestras redes sociales. Aquí no más. ¡Gracias!